en buenos días buenos días señores estamos desde el comedor michel estamos pero afuera afuera estamos ahorita vamos a compartir una soda así con churrito aquel churrito con la tracalosa vamos a compartir con la tracalosa ahorita así se toma la soda aquí en el salvador así que saluda los amigos suscriptores que están suscribiéndose el canal está aumentando suscriptores mil gracias porque eso nos motiva más a seguir comiendo porque pues iba así es que así es como un buen salvadoreño y ruta una sola y un churro nada que bajo no a los de los pavos por qué va a salir una rastra de la llana está va a salir de la rastra ahorita vamos a ver si es paloma para sacar la rastra porque está el carro ahí no es verdad aquí les antoja una soda y un churro así saluda a los amigos de extranjeros que más que más que más o menos no pueden tomar la soda y el churro porque no sé tienen que hablar de las alboras hermano pero es rico ahí viene, ahí viene ya para bueno vamos a ver el quiebre que hace mamma 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 Se va a quebrar todo para doblar ahí Si pudo, si pudo Fue motorista Aquí el carrito lo está dando leña No, hay que tener que hacer de todo para atrás del carrito No ves que está bien, mirá bien, crees que no es pa' malo, pa' delante ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué no? De cholo no Mejor me voy, quien se dio la vuelta Ya le va, ya le va el carrito Ya está el burgonero, ya va riendo Ya vieron pa' Como no es fácil sacar una rastra de ahí A ver, es que Él se le invita a él para que No, a él no le estamos dando ganas que usted También va Allá haga agua a la boca Todo es para que vean que Ahí es como se disfruta Una joda Y más curro Necesitamos Comenten Están suscribiéndose Me gusta porque vamos para arriba con el canal Gracias a Dios Gracias a ustedes también Así que ahí estamos Saludos y bendiciones Estamos Comenten el video Y denle like siempre Bendiciones Ahí les vamos a echar un trago de soda Por cada uno de ustedes Gracias